En este vídeo vamos a clasificar a los tiburones según lo peligrosos que resultan para los humanos, y te vas a sorprender, porque el gran tiburón blanco no es el más peligroso de todos. Así que quédate hasta el final del vídeo. Tiburón maco. Está considerada la quinta especie más peligrosa para los humanos. Alcanza los 3 metros de largo. Son agresivos, solitarios y migratorios. A veces cruzan las aguas de más de una docena de países. Lo más llamativo del maco es la velocidad con la que se mueve, superando los 70 km por hora. La velocidad máxima a la que corre un ser humano es de 44,7 km hora, velocidad que alcanzó Usain Bolt durante 60 metros, cuando pulverizó el récord de los 100 metros lisos. Lo que quiere decir que aunque pudieras nadar igual de rápido que corres, el tiburón maco te alcanzaría muy fácilmente, y no tendrías ninguna posibilidad de evitar el ataque. En la siguiente posición tenemos al tiburón oceánico de Punta Blanca. Suelen encontrarse en aguas alejadas de la costa, por lo que no es habitual ver ataques en playas o zonas costeras. Miden unos 2 metros de largo, y a pesar de ser relativamente pequeños, son conocidos por su agresividad. Se estima que el tiburón oceánico es el mayor responsable de ataques a náufragos y personas a la deriva. Si alguna vez te quedas flotando con un salvavidas mar adentro, el tiburón oceánico de Punta Blanca se encargará de ti. Tiburón tigre Aquí las cosas se ponen serias. En numerosas ocasiones esta especie ostenta el récord anual de muertes causadas por ataques de tiburón. El tiburón tigre es un depredador que se caracteriza por tener rayas que cubren su cuerpo. Se aproxima a sus presas cazándolas por sorpresa y con agresividad, tal y como lo hacen los felinos. Tienen un menú variado que va desde focas, tortugas, cocodrilos, pájaros y crustáceos. Es el cuarto tiburón más grande del mundo, con unos 5 metros de largo de promedio, y gracias a su desarrollado olfato y su especial mecanismo rastreador, pueden percibir presas a grandes distancias. Una vez que detecta su presa, la rodea sigilosamente y ataca. Tiene una fuerte mandíbula, capaz de aplastar casi cualquier cosa, y le sirve perfectamente para cazar a sus presas y desgarrarlas. El tiburón tigre es capaz de aplastar y atravesar el caparazón de una tortuga adulta, algo que la mayoría de los tiburones no pueden hacer. Siempre están dispuestos a morder cualquier cosa sin sufrir efectos adversos. Se han encontrado en los estómagos de estos gigantes marinos las cosas más surrealistas como neumáticos, placas de matrícula, latas de pintura y una armadura. El mejor lugar para verlos nadar en su hábitat natural es Tiger Beach, en las Bahamas. Y en el segundo puesto, llegamos al gran tiburón blanco. Es corpulento, casi podría decirse que gordo, y luce una sonrisa perpetua, pero a pesar de ello, es el animal más temido de todos los océanos. Es el segundo tiburón más grande del planeta, con 6 metros y medio, solo superado por el tiburón ballena. Dispone de 300 dientes de unos 7 centímetros repartidos en diferentes hileras, una auténtica máquina de triturar. Pero el gran tiburón blanco solo llega a ser el rey de los mares cuando alcanza la edad adulta. Mientras son jóvenes, pueden ser devorados por otro gran depredador, la horca, que atacan en grupo y mediante increíbles estrategias de caza. El tiburón blanco no se merece la mala reputación que tiene. Los ataques de este depredador a los seres humanos son muy raros. De hecho, son muy pocos si se comparan con los provocados por el siguiente gran tiburón. Antes de pasar al puesto número 1, tienes que saber que no todas las especies de tiburón son agresivas. De hecho, puedes ver este vídeo donde te presento a los 5 tiburones amigos, con los que puedes bucear y a los que puedes acariciar tranquilamente. Te dejo un enlace aquí arriba y en la descripción del vídeo y en la primera línea de los comentarios. Y por fin llegamos al primer puesto, el tiburón toro. Se encuentra en la primera posición porque ostenta el récord de ataques y muertes a seres humanos. Además de su agresividad, el principal motivo es que se trata del tiburón que más se acerca a las costas pobladas. Además, es capaz de vivir tanto en agua salada como en agua dulce. En 1877, un grupo de científicos descubrió la presencia de un tiburón en las aguas dulces y mansas del Gran Lago Nicaragua, también conocido como Cocibolca. Se trata del tiburón toro. Los humanos no forman parte de su dieta habitual, pero frecuentan las aguas turbias de estuarios y bahías, y a menudo atacan a las personas por accidente o simple curiosidad. El tiburón toro es increíblemente ágil en el agua, alcanzando velocidades de hasta 20 kilómetros por hora, mide unos 3 metros y medio, y dependiendo de su edad, pesan entre 90 y 230 kilos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo.